Música 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 ¿Vas a bailar o no? Voy a ponerte los dientes, mucho salido. El que me va a querer me va a querer. ¿Quién? No, yo no. El mejor. Yo era la boca. Yo era la boca. ¿Estás bendejado? ¿Vos te cambien? ¿Estás bendejado? No. ¿Vas a bailar con ellos? ¿Vas a enfrentar? No, no, no. ¿Qué culpa tiene el cuarco? Por el puerto. ¿Ya no tiene una casa? ¿Vos sabes que va a reír el puerto? No, no, no. ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿No? ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!